Y ahora tenemos como en media horita otra actividad que es crearnos nuestro propio robot y también os la voy a enseñar. Bueno, pues estamos aquí en Droid Depot. Es justamente aquí donde puedes adquirir un droide o también puedes personalizarlo, que es la siguiente actividad que vamos a hacer nosotros. Puedes coger las partes que tú quieras y darle su propia personalidad. Vale, como hemos cogido nuestra R2D2, tenemos que coger dos patas laterales, la que veis aquí, que es la frontal. Luego está el casco y el cuerpo también. Ese es igual, ¿eh? Ese es transparente. Igual más feo, ¿no? Ese negro, y lo ponemos de oro si quieres. Vale, es el dejarlo ahí. Yes. Vale, ahora las patas. ¡Uy, ese está guapo, ¿eh? Falta muy la más. Hola. Hola. Vamos a tomar todas las piezas de aquí y ponerlos en el lado. Ok. We're just following the instructions on this side over here. Ok. So the first thing we're going to do is take these legs, they'll go into the body of the droid and then drill it in. Ok. Ok. So the front of the legs are where these wires are. Vale. Vale, pues, esto lo vamos a poner aquí. Ahí lo habéis escuchado, como he hecho el clack. Vas a coger esto y... Vale. Vamos a coger la otra pata y la vamos a poner aquí. Ok. Ok. Now this one. And... I have to click or just... So there is a groove right here in one ear they all run... Um... And sink down like that. Ok. I'm going to take two of these arms from in here. They're going to go into these front panels. Is it right? O blanco, lo que tú veas. O un rojo para destacar. Vale, dos rojos. Perfecto. Mira qué guapo. Alright. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Alright. You have the same color options for like panels. So the flat part goes on the bottom. Then you snap in the top curve part here. Ok. Puedes hacer dos en el mismo color o mezclar en el mismo color Vale, esta es de las patas, las dos en rojo o en negro? En rojo Otra otra en rojo Otra en rojo? Sí Perfecto Puedes tomar dos de estas brazos aquí Puedes ir a los lados de la pata Ok Luego vamos a elegir dos de estas ¿No sabes? They are the same Yeah, they are all the same Ok No make like a no stop No make stop o like a stop Then you get this little satellite hat Ok ¡Pero pues! Ya, todo está bien. Ahora podemos activar la gloria. Preguntas activar la gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!